¿Qué tal chicos? Les habla el profesor Jan Sarcovabani del curso de Física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad desarrollaremos los problemas de la semana número 6 del siglo 2007-2. Vamos a ver los temas de dinámica y estática. Comencemos con el problema número 1 chicos. El problema 1 nos dice lo siguiente. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. Basa su funcionamiento en la deformación de un resorte que sigue la ley elástica de Hooke. Estos instrumentos eran muy usados antiguamente en los mercados. Si consideramos un dinamómetro de constante de rigidez de 800 N por metro, con el cual se pesa una bolsa llena de papa, determine cuántos kilogramos de papa hay en la bolsa si se observa que el resorte se ha deformado 5 centímetros. Entonces nos están preguntando cuántos kilogramos de papa habrá dentro de la bolsa. Y creo que para determinar eso necesitamos saber cuánto pesa la papa. Cuánto pesa esa bolsa, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este resorte, este dinamómetro. Comencemos. Observemos que voy a tener por aquí a la bolsa. Voy a tratar de hacer su diagrama de cuerpo libre. Por aquí, mira, ahí está. Esa es la bolsa de papa. Nosotros sabemos que el peso de esa bolsa va a depender de la masa, ¿cierto? Si yo considero una masa M, entonces su peso va a ser M por G, ¿cierto? Ahora, esa es la primera fuerza, llamada fuerza de la gravedad o el peso, ¿no? Ahora, vamos a notar que tenemos un dinamómetro. ¿Listo? Notemos que tenemos un dinamómetro. Este dinamómetro funciona mediante un resorte, ¿no? El cual se va a estirar o comprimir. En este caso, me están diciendo lo siguiente. Nos están diciendo que el resorte se ha deformado 5 centímetros. Nos dicen que se ha deformado 5 centímetros. Entonces, yo te pregunto, si tú haces colgar algo del dinamómetro, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Se estirará o se va a comprimir? Entonces, vas a notar, si tú dejas caer algo del dinamómetro, ese resorte se va a estirar. Entonces, notemos que si el resorte se estira hacia abajo, entonces la deformación es hacia abajo. Por lo tanto, recordemos la parte teórica, ¿no? Si la deformación es hacia abajo, la fuerza elástica es en contra de la deformación. Entonces, la fuerza elástica va a ser hacia arriba. Ah, entonces, profesor, si yo lo deformo hacia abajo, la fuerza elástica es hacia arriba. Y si lo hubiéramos deformado hacia arriba, la fuerza elástica era hacia abajo. Siempre en contra de la deformación. Entonces, podemos decir que la fuerza elástica es hacia arriba. Y no te olvides que la fuerza elástica es el producto de la constante K por la deformación X. Profesor, ¿alguna fuerza más en este problema? Ninguna. Ninguna fuerza más. Entonces, notemos que hay una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Este sistema se mantiene en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, podemos decir, fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿qué fuerza va hacia arriba? La fuerza elástica, que es K por X. ¿Qué fuerza va hacia abajo? La masa por la gravedad. Entonces, reemplacemos los valores. La constante K de rigidez vale 800. Ahora, la deformación. Nota que la deformación X vale 5 centímetros. Pero recuerda que debe estar en las mismas unidades que la constante de rigidez. La constante de rigidez es 800 newton por metro. Entonces, esta deformación debe estar en metros. Y en metros sería 5 por 10 a la menos 2 metros. Ah, entonces, reemplacemos la deformación como 5 por 10 a la menos 2 metros. Y esta es igual a la masa, la cual no conocemos, multiplicado por la gravedad. Que en el problema me dicen que considere 10. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar a operar. Y notemos que 10 a la menos 2, con este 2 ceritos que es 10 al cuadrado, se van a ir. Ahora, multipliquemos 8 por 5, 40. Y este es igual a 10 veces la masa. Por lo tanto, de una manera muy sencilla, podemos calcular que la masa vale 4 kilogramos. ¿Cierto? La masa en este problema, la masa de las papas, sería 4 kilogramos. Y la clave sería la C. Entonces, nota muy importante este problema. El problema puede ser muy sencillo, pero la parte fundamental es que tú debes recordar cómo graficar una fuerza elástica. Siempre la fuerza elástica es en contra de la deformación. ¿Listo? Si la deformación es hacia abajo, tu fuerza elástica va a ser hacia arriba. Si la deformación va hacia la izquierda, la fuerza elástica es a la derecha. Siempre en contra, chicos. Entonces, tenemos claro ya eso y podemos resolver el siguiente problema. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 2. Nos dice, la figura muestra un resorte constante de elástica K igual a 20 N sobre centímetros. Y comprimido 5 centímetros. Si en estas condiciones, el bloque de 5 kilogramos de masa está a punto de moverse hacia la derecha. Entonces, el problema te dice que ese bloque está a punto de moverse a la derecha. Determinen la magnitud de la fuerza F. Entonces, nuevamente, chicos, lo que tenemos que hacer es, primero, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a tener por aquí el bloque. ¿Listo? Ahí está nuestro bloque. Y la primera fuerza que voy a graficar yo va a ser la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Primera fuerza va a ser la fuerza de la gravedad. El problema me dice que la masa del bloque es de 5 kilogramos. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad, recuerda que será 50 N. ¿Listo? Ahora, debido al contacto con la superficie, ¿qué cosa va a haber? Una fuerza de reacción normal. Ya está. Ahora, ¿qué más? La fuerza externa F, que es hacia la izquierda. Ahora, lo más importante. El problema me dice que hay un coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, la superficie es rugosa. Y siempre que la superficie sea rugosa, va a haber una fuerza de fricción. Ahora, recuerda la definición de fuerza y fricción. Es una fuerza que se genera por las rugosidades o las asperezas de una superficie. Y su dirección siempre es en contra del movimiento o en contra del posible movimiento. Ah, profesor. Entonces, usted me está diciendo que la fuerza de fricción siempre es en contra del movimiento o en contra del posible movimiento. Y el problema me dice que el bloque de masa M, o de masa 5 kilogramos, está a punto de moverse, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, si este bloque trata de moverse hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ser en contra. La fuerza de fricción sería hacia la izquierda. ¿Listo? De esa manera. La fuerza de fricción sería hacia la izquierda. ¿Está? Entonces, notamos que la fuerza F y la fuerza de fricción van hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este resorte? ¿Qué estará pasando con este resorte? ¿Se estará estirando? ¿Se estará comprimiendo? ¿Tú qué crees? Debido a estas dos fuerzas, ¿qué pasará con el resorte? El resorte se está comprimiendo. Y debido a que se está comprimiendo, ¿qué cosa va a haber? Una fuerza elástica en contra, en este caso a la derecha. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo hacia la izquierda. La deformación es hacia la izquierda. La fuerza elástica será a la derecha. La fuerza elástica, que es K por X, sería a la derecha. ¿Está, chicos? Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, en el problema me dicen, determine la magnitud de la fuerza F. Ya, la fuerza F debo calcular. Para eso necesito saber la fuerza elástica. Y la fuerza elástica es K por X. ¿Me dan esos valores? Sí, constante y deformación. La pregunta es, la fuerza de fricción, ¿cómo se calcula? Bueno, recordemos que cuando es una fuerza estática, va a depender si el cuerpo se está moviendo o va a depender de las fuerzas externas. Pero en este problema, como me dicen que está a punto de moverse, entonces estamos en un movimiento inminente. Y cuando es un movimiento inminente, la fuerza estática es máxima. Y el valor de esa fuerza estática máxima se calcula como coeficiente estático por la fuerza de reacción normal. ¿Está, chicos? Donde ese valor de la fuerza de reacción normal, creo que ya te has dado cuenta que lo hemos obtenido, ¿cierto? Al analizar el eje vertical, podemos concluir que la fuerza de reacción normal va a ser de 50 newtons, ¿cierto? Va a ser de 50 newtons. Entonces, ya podemos analizar en nuestro eje horizontal. Dime, ¿qué va a pasar en el eje horizontal? ¿Qué podemos hacer con estas fuerzas de aquí? Como el problema me dice que está a punto de moverse, el cuerpo no se mueve, ¿cierto? Entonces está en reposo. Y si está en reposo, las fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Dime, ¿qué fuerza va a la derecha? La fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica. ¿Quién va hacia la izquierda? La fuerza F más la fuerza de fricción estática máxima. A ver, reemplacemos. Fuerza elástica es un K por X. Esto es igual a la fuerza F. F más fuerza de fricción estática máxima es coeficiente estático por la fuerza de reacción normal. Ahora sí, con mucho cuidado, vamos a reemplazar los valores. Constante K vale 20. Profesor, la deformación X vale 5. Profesor, ¿debemos convertir ese 5 centímetros? Creo que no es necesario, ¿no? Porque notarás que la constante K es newton sobre centímetros. Entonces, están en las mismas unidades, lo dejamos igual, 5 centímetros. Y este es igual a F más coeficiente de rozamiento estático. Vale 0,5. Por la fuerza de reacción normal, que es 50. A ver, operando sería 20 por 5, 100. Y este es igual a F más 0,5 por 50, esto es 25, ¿cierto? 25. Profesor, entonces yo puedo pasar a restar ese 25 y ¿qué me quedaría? 75. Entonces, la fuerza F que se está aplicando hacia la izquierda debe ser 75 newton. ¿Para qué? Para que el bloque empiece a moverse, esté a punto de moverse. Y eso sería la clave A. ¿Listo, chicos? Nuevamente hemos visto un problema donde existe fuerza de fricción y fuerzas elástica, que es muy importante para los problemas que vas a ver más adelante. ¿Listo, chicos? Problema número 2, clave A. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 3. Dice, para un cuerpo en movimiento circular, la fuerza resultante hacia el centro constituye la fuerza centrípeta. Considerando lo anterior, si se hace girar verticalmente un cubo de agua de un kilogramo de masa atado a una cuerda de un metro de longitud, como muestra en la figura, determine su rapidez en el punto más bajo de la trayectoria circular. Si la tensión de la cuerda en esa posición del balde es de 14 newton. Entonces, notemos ahí que se hace girar un balde atado a una cuerda y una persona va a empezar a girar y a girar y a girar la cuerda, ¿cierto? Y el balde mismo. Por lo tanto, el balde va a generar una trayectoria circular. Cuando vamos a hacer girar al balde, la cuerda va a estar sometida a varias fuerzas. La fuerza resultante que se dirige hacia el centro se va a llamar nuestra fuerza centrípeta, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a analizar, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿nos piden determinar su rapidez en el punto más bajo? Para eso necesito hacer el diagrama de cuerpo libre, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque voy a analizar lo que es la dinámica circular, ¿cierto? Vamos a analizar la dinámica para un movimiento circular. Y para eso voy a hacer su diagrama de cuerpo libre cuando esté en la parte más baja, ¿cierto? A ver, cuando esté en la parte más baja tenemos a este cubo, ¿listo? Nuestro cubo de agua, nuestro balde de agua. Y vamos a graficar la trayectoria circular. ¿Listo? Más o menos así, ¿no? Más o menos así la trayectoria circular. Esta trayectoria circular tiene un centro de giro de donde va a salir la cuerda, ¿cierto? Donde va a salir la cuerda. ¿Está? Entonces comencemos a graficar las fuerzas sobre ese balde. Primera fuerza, creo que ya sabes cuál es la fuerza de la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad es muy importante. Profesor, si el balde pesa, o mejor dicho, tiene una masa de un kilogramo, su peso sería de 10 newton, ¿cierto? Sería de 10 newton. Ahora, ¿qué vamos a graficar respecto a la cuerda? Recuerda que si hay una cuerda tensada, lo que va a haber es una fuerza de tensión, ¿no? Una fuerza de tensión. ¿Y cómo se graficaba la fuerza de tensión? No te olvides. Debemos hacer un corte imaginario. Y del cuerpo hacia el corte sería nuestra fuerza de tensión, ¿no? Nuestra fuerza de tensión. Ahora, esa fuerza de tensión en el problema me dicen que vale 14 newton. ¿Está? Ahora, me piden analizar la velocidad. ¿Y por qué? Porque este bloque se empieza a mover, ¿cierto? Se está moviendo, imaginemos, en ese sentido. La rapidez en ese punto. Y lo más importante, el radio de giro. ¿Está? Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre y hemos graficado la rapidez en ese punto también. A ver, recordemos un poquito. De acuerdo a la dinámica circular se cumple que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Eso sí no te olvides. Profesor, ¿qué más se cumplía? Ah, ¿te acuerdas? Que usualmente no nos van a dar la aceleración centrípeta. Nos van a dar para comparar con la rapidez y con la rapidez angular. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. La fuerza centrípeta también es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de giro. Ah, sí, sí me acuerdo, profesor. Eso sí me acuerdo. Y también hay una relación más que compara con la rapidez angular. Por si acaso, ¿no? En algún problema me pidan, puedes compararla con velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Listo? ¿Ya está? Pues tenemos tres relaciones para poder usar. Obviamente, ¿cuál vamos a usar nosotros? La segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo la rapidez en ese punto. Obviamente, hacen referencia a la rapidez tangencial. ¿Listo? Ahora, profesor, me he olvidado de cómo calcular la fuerza centrípeta. A ver, recordemos. La fuerza centrípeta, no te olvides que es una fuerza resultante también. Es la fuerza resultante en el eje radial. Por lo tanto, podemos decir que es la suma de todas las fuerzas. ¿Listo? La suma de todas las fuerzas. Hacia el centro. ¿Listo? Todas las que se dirigen hacia el centro, las debes sumar. Y debes restar todas las fuerzas que salen del centro. ¿Listo? Vamos a sumar todas las que se dirigen hacia el centro y vamos a restar todas las que salen del centro. Y con ese criterio, tú encontrarías fácilmente la fuerza centrípeta y aplicarías con normalidad y con facilidad la segunda ley de Newton aplicada para el movimiento circular. A ver, decimos lo siguiente. Para el problema, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Dime, la fuerza centrípeta serían las fuerzas que se dirigen hacia el centro. Dime, en este gráfico, ¿quién se dirige hacia el centro? La fuerza de tensión. Y dime, ¿quién sale del centro? Ah, la fuerza de 10, que es el peso. Y este es igual a la masa. Dime, ¿cuánto es la masa en este problema? La masa es un kilogramo. Rapidez no la conozco. Y este le va al cuadrado sobre el radio de giro. Dime, ¿el problema qué te dice? Que el radio de giro, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1 metro. Sigamos reemplazando, a ver. La tensión, ¿cuánto vale la tensión? 14. 14 menos 10 debe ser igual a 1 por B al cuadrado entre 1. Simplemente B al cuadrado. 14 menos 10 es 4. Y este es igual a B al cuadrado. Entonces, de una manera muy sencilla podemos decir que B es igual a 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Por ser una rapidez. La rapidez en la parte más baja sería de 2 metros sobre segundos. Y esa sería nuestra clave, nuestra respuesta. La clave sería la clave C, ¿listo? No te debes olvidar que en este movimiento circular estamos analizando las fuerzas centrípetas, ¿listo? Que es lo más importante. ¿Y cómo se calcula eso? Sumando las fuerzas que se dirigen hacia el centro y restos todas las fuerzas que salen de él. Ese criterio es muy importante para resolver este tipo de problemas. ¿Listo, chicos? Problema número 3. La clave es la C. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 4 que corresponde al tema de torques de momentos. Problema 4 me dice. La figura muestra una llave que permite ajustar los pernos de una cuerda. Si el torque necesario para que el perno gire es de 18 Nm con respecto al eje de giro, ¿cuál debe ser la magnitud mínima fuerza, la magnitud de la mínima fuerza inicial vertical aplicada? Además, se sabe que la longitud AC vale 0,3 metros y la longitud AD vale 0,5 metros. ¿Listo? Entonces, en el problema me dan, mira, me dan una gráfica donde veo una llanta donde yo voy a querer ajustar unos pernos, ¿cierto? Usualmente, me imagino, tú has visto que para ajustar esos pernos hacen uso de unas llaves de gran longitud, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dirás que usan una llave de gran longitud? Porque recordemos que según el torque, según el momento, mientras más largo sea esa llave, mientras largo sea la varilla, la fuerza que tú debes aplicar para girar la tuerca va a ser menos, se va a reducir. Entonces, mientras más largo, vas a usar menos fuerza. En cambio, si fuera muy corto, la fuerza necesaria sería mucho mayor. Entonces, ese es el criterio que se usa en torques, ¿no? Y eso lo estamos viendo aplicado en este problema. Observa, por favor. Usted dice que el torque necesario es de 18 newton metros. Ese es el torque necesario para hacerlo girar. ¿Listo? Entonces, recordemos por definición de torque que se cumplía. El torque o el momento, vamos a representarlo de esa manera, torque es igual a la fuerza por el brazo de palanca. ¿Listo? Es igual a la fuerza por el brazo de palanca. No te olvides de eso. Es igual a la fuerza por el brazo de palanca. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, en este problema, ¿cuál sería nuestro brazo de palanca? Entonces, vamos a graficarlo para que te des cuenta. Voy a graficar la varilla, ¿listo? Que es de la llave para girar. Y por aquí está la tuerca, ¿no? Ahí está. Obviamente, ahí la tuerca se comportaría como nuestro eje de giro. ¿Listo? Nótese bien, por favor, la figura, que la fuerza que la persona está aplicando es una fuerza hacia abajo. Vamos a ponerle una fuerza ahí. ¿Listo? Ya está. Y ahí se genera un pequeño triángulo, ¿no? Donde está el punto A, el punto C y el punto D. ¿Listo? Como el punto, la línea AC y CD son perpendiculares. Acá se forman un 90 grados. ¿Listo? Reemplazando los valores que me dice el problema. AC vale 0,3. 0,3. AD vale 0,5. Profesor, este triángulo es muy conocido. Por lo tanto, el CD sería 0,4. ¿Cómo puedes encontrar ese valor? Mediante Pitágoras, ¿cierto? O la proporción de 3, 4, 5. Porque ese triángulo es muy conocido. Entonces, dime. ¿Aquí quién sería mi brazo de palanca? 0,3, 0,5 o 0,4. Recordemos que para encontrar el brazo de palanca, yo tenía que graficar la línea de acción de la fuerza, ¿no? Y la línea de acción de la fuerza sería toda esta línea de acá. ¿Listo? Y luego, desde el eje de giro, no te olvides, desde el eje de giro de aquí, debo trazar un segmento perpendicular a esa línea de acción. Entonces, ponemos por aquí. Esta es la línea de acción. Entonces, desde el eje de giro hasta la línea de acción, debo trazar una línea perpendicular. ¿Qué sería todo esto, no? Y ese sería mi brazo. Mi brazo de palanca. Ah, entonces, profesor, yo puedo decir que el brazo de palanca en este problema va a ser 0,4. Sí, tu brazo de palanca es 0,4. Entonces, simplemente aplicamos definición de torque y decimos, el torque es igual a la fuerza aplicada, en este caso es una fuerza mínima, multiplicado por el brazo de palanca. Dime, ¿cuánto es el torque en el problema? En el problema vale 18. Y este es igual a la fuerza mínima, multiplicado por el brazo de palanca, que es 0,4. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Profesor, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a operar. Pero ten cuidado. Con los decimales hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este 0,4 lo puedo poner como 4 sobre 10, ¿cierto? Ahí está. Entonces, de una manera muy sencilla, voy a simplificar. Saco mitad, 2. Mitad, 5. ¿Puedo sacar algo más? No. Pero con el otro extremo, mira, mitad del 2, 1. Mitad del 18, 9. Ah, entonces, profesor, usted me está diciendo que al despejar la fuerza mínima tiene que ser 45. ¿45 qué? 45 newtons, ¿cierto? 45 newtons. Y esa es la fuerza que me están pidiendo, ¿no? Una fuerza mínima para generar ese torque y poder hacer girar a nuestro perno, ¿no? Por lo tanto, el problema número 4, la respuesta es 45 newtons. Y la clave sería la D. ¿Sí, chicos? Nótense, por favor, que el problema ha sido directo, sencillo, pero es algo que se va a usar en los demás problemas. Es la definición básica que debes usar en los demás problemas. Y eso lo vamos a ver a partir del problema número 5, 6, 7 y adelante. ¿Listo, chicos? Problema 4 resuelto ya. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 5. Dice, las flexiones de brazo o push-up es un ejercicio perfecto para trabajar los músculos pectorales y generar masa muscular en la parte superior del cuerpo, debido a que soporta gran parte del peso. Si consideramos a una persona que realiza una flexión, donde su centro de gravedad se encuentra directamente sobre el punto P, como indica en la figura, el cual dista 0,9 metros de sus piernas y 0,6 metros de sus manos. Si la masa es de 54 kilogramos, determina la fuerza que el piso ejerce sobre las manos de la persona. Entonces, me muestran ahí las flexiones de brazos de una persona, en este caso una mujer. Entonces, nos indica que el centro de gravedad está ubicado en ese punto P, aproximadamente en el punto P. ¿Listo? Ahora, me dan las longitudes respecto a ese centro de gravedad y me piden calcular la fuerza que se genera sobre el brazo de la persona. Entonces, como me piden analizar fuerzas, lo que debo hacer yo es hacer mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, recordemos, la primera fuerza que vamos a graficar es la fuerza de la gravedad. Y por definición, la fuerza de gravedad vamos a dibujarla en el centro de gravedad del cuerpo. ¿Cierto? Entonces, si nos dicen que el centro de gravedad está ubicado en ese punto, entonces, desde ese punto va a salir nuestra fuerza de gravedad. ¿Cierto? A ver, grafiquemos. Respecto a ese punto, estará nuestra fuerza de gravedad. ¿Listo? A ver, vamos a buscar. Ahí está. Ahora sí. Respecto a ese punto, va a estar nuestra fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad va a ser dirigida hacia abajo. ¿Cierto? Ahora dime, el valor de esa fuerza de gravedad, ¿cómo se calculaba? Multiplicando la masa por la gravedad. Dime, ¿cuánto es la masa en este problema? 54 kilogramos. Entonces, la fuerza de la gravedad sería 540 newton. Considerando que la gravedad es 10, ¿no? Considerando que la gravedad es 10. Luego, ¿qué otras fuerzas va a haber? Notarás que va a haber una fuerza sobre los pies y sobre los brazos. ¿Cierto? Ahora, esa fuerza es llamada fuerza de reacción normal. ¿Por qué? Porque es debido al contacto entre las dos superficies. ¿Cierto? Entonces, sobre las piernas, sobre los pies en este caso, va a haber una fuerza de reacción normal hacia arriba. Voy a ponerle normal. Vamos a poner normal en A. ¿Listo? Suponiendo que este punto es A. Y vamos a suponer que este punto es B para nosotros. Y en ese punto, ¿qué cosa va a haber? Una fuerza de reacción normal en B. Dime, ¿alguna más, alguna fuerza adicional? No, no, serían todas. ¿Listo? El cuerpo tiene fuerza de gravedad, tiene dos contactos, dos fuerzas de reacción normal. Entonces, voy a analizar bien el problema y podemos llegar a la conclusión de que este cuerpo, esta persona, al hacer flexiones, o en esa posición, la persona no está experimentando una fuerza resultante. Es decir, la fuerza resultante va a ser cero sobre ella. Entonces, si la fuerza resultante es cero, si el cuerpo está en equilibrio, básicamente, se van a cumplir dos cosas, ¿no? Cuando el cuerpo está en equilibrio. Cuerpo en equilibrio. Cuerpo en equilibrio. Cuando está el cuerpo en equilibrio, se cumple que la fuerza resultante es cero y que el torque o momento resultante es cero, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa que la fuerza resultante sea cero? Fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo y fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué significa que el torque sea cero? Fuerzas que van hacia arriba significa que el torque en sentido antihorario es igual al torque en sentido horario, ¿cierto? Del mismo valor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos debe usar? Entonces, si yo uso la primera condición de equilibrio, tendría que analizar la fuerza de reacción normal en A y en B al mismo tiempo. Y creo que al analizar ambos al mismo tiempo, no podría encontrar el valor de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tendría solamente una ecuación y dos variables. Entonces, descartado por ahí. Pero lo que puedo hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio. Ahora, recuerda que esa segunda condición de equilibrio, debo hacerlo respecto a un eje de giro, ¿no? Que puede ser A o puede ser B. Obviamente, si tú consideras B, tú cuando analices el torque para esta fuerza en B, se va a eliminar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Analizar el torque respecto al punto A. Entonces, vamos a analizar respecto al punto A. ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que el momento resultante va a ser cero. ¿Qué significa el momento resultante? La suma de momentos, ¿cierto? A ver, momentos de quiénes, a ver. Momento de cada una de las fuerzas. Momento de la fuerza de A. Esto es el momento de la fuerza, la fuerza de reacción normal en A, más el momento de la fuerza de gravedad, que es 540, más el momento de la fuerza de reacción normal en B. La suma debe ser, debe ser cero. ¿Listo? Ahora, analicemos cada uno de ellos y veamos cómo es su torque, cómo es su momento, ¿no? En qué sentido está tratando de hacer girar a ese cuerpo. A ver, notemos lo siguiente. Notemos que la normal en A está siendo aplicada sobre nuestro punto eje de giro. Por lo tanto, esta normal no genera torque. O mejor dicho, su momento, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero, ¿no? Porque está aplicado sobre el punto que estamos analizando. Entonces, su momento es cero. ¿Está? Ahora, el momento de la fuerza de 540, que es el peso, notarás que es hacia abajo. Ahora, respecto al punto A, ¿qué hace esa fuerza? De 540, trataría de hacer girar al cuerpo en sentido horario, ¿cierto? Entonces, 540 hace girar al cuerpo en sentido horario. Entonces, el cuerpo trata de hacerlo girar en sentido horario. Ahora, dime, ¿qué cosa hace la fuerza de reacción normal en B? Es hacia arriba. Y respecto al punto A, trataría de hacerlo girar hacia en sentido antihorario. Entonces, una fuerza es en sentido horario, otra fuerza es en sentido antihorario. Recordemos que los momentos tienen un respectivo signo, ¿cierto? Y eso va a depender del giro de esa fuerza. Por ejemplo, la fuerza de 540 va a ser negativa, ¿no? Porque es en sentido horario. Y la fuerza de reacción normal en B va a ser positiva, porque es en sentido antihorario. Ahora, lo otro que es muy importante son los brazos de palanca. ¿Listo? ¿Cómo se identificaba los brazos de palanca? Graficando la línea de acción, ¿no? Observa la línea de acción para 540. Esa es la línea de acción para 540. Ahora, desde el punto eje de giro hacia la línea de acción trazamos 90 grados. Y esa longitud sería nuestro brazo de palanca, ¿no? Voy a ponerle brazo de palanca 1. ¿Listo? Nuestro brazo de palanca 1. ¿Listo? Eso sería. Ahora, para el punto B, o para la fuerza de reacción normal en B, nuevamente hacemos nuestra línea de acción. Y desde el eje de giro hacia la línea de acción trazamos nuestro brazo de palanca. Y notarás que sería toda esa longitud de A hasta B. Vamos a ponerle por aquí un brazo de palanca 2. Todo esto. ¿Listo? Entonces tenemos ya los dos brazos de palanca. Entonces ya puedo aplicar momentos para cada una de esas fuerzas. A ver, comencemos. Momento para la fuerza de reacción normal en A. Habíamos dicho que era 0. Chao. Te vas. Momento para la fuerza de gravedad. Profesor, esa fuerza de gravedad generaba un giro en sentido horario. Por lo tanto es negativo. Menos. El producto de la fuerza, que es 540, por su brazo de palanca. Por ahora voy a ponerle un brazo de palanca 1. Más el momento de la fuerza de reacción normal en B. Profesor, la fuerza en B trata de hacerlo girar en sentido antihorario. Por lo tanto el signo es positivo. Más la fuerza de reacción normal en B multiplicado por el brazo de palanca 2. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, reemplazando los valores y despejando, mira, ¿qué tendríamos? La normal en B por el brazo de palanca 2 sería igual a 540 por el brazo de palanca 1. A ver, reemplacemos, por favor. Brazo de palanca 2, con cuidado. El brazo de palanca 2 es la longitud desde el punto A hasta el punto B, que sería 0,9 más 0,6. Y eso, ¿cuánto vale? 1,5. Y esto es igual a 540 por el brazo de palanca 1. Brazo de palanca 1, simplemente notarás que es 0,9, ¿no? 0,9. ¿Listo? A ver, no te olvides que trabajar con decimales es muy tedioso. Entonces, lo que voy a hacer es convertirlo a fracciones. Dime, ¿1,5 cuánto es? ¿Cuánto vale? Bueno, 1,5 vale 15 sobre 10. Y esto es igual a 540 por 0,9. ¿Cuánto es 0,9? 9 sobre 10. Y notarás que el 10 y el 10 se van y nos quedaría solamente 15, 540 y 9. ¿Qué cosa puedo hacer con ello? Simplificar, ¿no? Sacas tercia, 5. Sacas tercia, 3. Profesor, tengo para sacar quinta. Sí, saca quinta. Saca quinta, 1. Quinta de 540, ¿cuánto sería? Sería, a ver, 108 si no me equivoco, ¿cierto? 108, ¿está bien? Entonces, nos quedaría que la fuerza de reacción normal sería, ¿cuánto? 108 por 3. Por lo tanto, nuestra respuesta para este problema sería 324 N. 324 N sería nuestra fuerza de reacción normal. ¿Listo? ¿Está bien, ¿no, chicos? Sí, a ver. Sí, 324 N sería nuestro problema número 5. Entonces, observamos, parece que en esta oportunidad no tenemos clave. No vamos a tener clave. ¿Listo? Entonces, ponemos a adicionar ahí una clave F y ponemos 324 N. Esa sería nuestra respuesta. ¿Listo, chicos? Ese sería nuestro problema número 5. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 6, que es corresponder al tema de estática, de equilibrio de fuerzas. Problema 6 dice, si se aplican tres fuerzas concurrentes sobre un cuerpo y éste permanece en equilibrio estático, las fuerzas forman un triángulo cerrado denominado triángulo de fuerzas. En la figura se muestra una esfera de 120 N de peso en equilibrio. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda y la magnitud de la fuerza normal que ejerce la pared sobre la esfera. Desprecie el derrozamiento. El problema me dice que esa esfera ya está en equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas van a generar un triángulo. Si son tres fuerzas, van a generar un triángulo. Ahora, la idea es, primero, graficar esas fuerzas. Entonces, vamos a graficar y hacer el diagrama de cuerpo libre para la esfera. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, vamos a aprovechar el mismo gráfico. Tenemos por aquí la esfera. Y desde el centro de gravedad, porque es una esfera, en el centro se va a dirigir hacia abajo nuestro peso de la esfera. Y sería algo así. El peso de la esfera sería una fuerza dirigida hacia abajo. ¿Listo? Y el peso del problema me dice que es 120 N. ¿Listo? ¿Qué más? Debido al contacto con la pared, se va a generar una fuerza de reacción normal, la normal M. Y ahora, como está unido a una cuerda, no te olvides, haces un corte imaginario, y del cuerpo hacia la cuerda va a haber una fuerza de tensión. ¿Listo? Como dicen que las fuerzas son concurrentes, esta normal va a pasar por el centro de la esfera también, ¿cierto? Entonces, notarás que al hacer el diagrama de cuerpo libre, obtenemos solamente tres fuerzas. Entonces, debido a esas tres fuerzas, se va a generar un triángulo de fuerzas, ¿cierto? Ahora, para graficar ese triángulo, debes tener cuidado cómo graficarlo. ¿Por qué? Recordemos, por definición, cuando la fuerza resultante es cero, y hablamos de vectores, cuando la fuerza resultante es cero, esas tres fuerzas iban a generar una figura cerrada, ¿cierto? Se iban a poner consecutivamente y iban a generar una figura cerrada. Y es lo que vamos a hacer en esta oportunidad, tratar de formar un triángulo con esos vectores. Y para eso yo te recomiendo que trabajes de esta manera. La primera fuerza que debes graficar debe ser la fuerza vertical. ¿Listo? Debes graficar la fuerza vertical. Entonces, graficando la fuerza vertical sería algo así, ¿no? La fuerza de 120. 120 newton, que es el peso. Luego debemos graficar las fuerzas horizontales. Tratando de que esa fuerza horizontal sea consecutiva a la vertical. Entonces, la horizontal sería la normal, ¿no? Y consecutivamente sería algo así. ¿Cierto? La normal. Y luego, la fuerza inclinada. En este caso, la tensión. Tratando de cerrar esta figura. Y creo que sería algo así, ¿no? Tratando de cerrar, sería algo así. ¿Listo? Entonces, cuando tres fuerzas forman un triángulo cerrado, entonces podemos decir que la fuerza resultante es cero, ¿no? Y es lo que me dice el problema, ¿no? Porque está en equilibrio, entonces la fuerza resultante debe ser cero. Ahora, para poder encontrar los valores de cada una de estas fuerzas que nos faltan, analizar, lo que debes hacer es trasladar el ángulo, trasladar ángulos. Entonces, notemos lo siguiente. Entre una fuerza vertical y una horizontal, el ángulo que forman siempre debe ser 90 grados. La horizontal y la vertical siempre son perpendiculares. Ahora, según el gráfico, notarás que entre la horizontal y la fuerza de tensión, ¿qué ángulo se forma? Un ángulo de 37. A ver, entonces la horizontal y la tensión forman aquí, mira, un ángulo de 37 grados. Ya está. Profesor, entonces el otro, ¿cuánto será? 53 grados. Entonces, creo que el problema está resuelto, ¿no? Porque este triángulo ya es conocido. A ver, recordemos un poquito más acerca de ese triángulo. Notemos que un triángulo de 53-37 ya es conocido. 37-53. ¿Qué se cumplía en un triángulo de 37-53? Se cumplía lo siguiente. Se cumplía que la hipotenusa era como 5K, el cateto opuesto a 53 era como 4K, y el opuesto a 37 como 3K. ¿Listo? Esa relación vamos a aplicar. Entonces decimos, opuesto a 90, es decir, la hipotenusa vale como 5K, opuesto a 53 vale como 4K, y opuesto a 37 vale como 3K. Profesor, mi información está por aquí, mira, observa. La información está por aquí. 120 newton debe ser igual a 4K. Entonces dime, ¿cuánto vale K? K debe ser 30, ¿cierto? Y si K vale 30, ¿podemos encontrar todos los demás valores? Sí. Podemos decir lo siguiente. Podemos decir, ¿qué cosa? Entonces, podemos decir que la tensión debe ser igual a 5K. Y si la tensión debe ser igual a 5K, y K vale 30, entonces sería 150 newton. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué más? Notemos lo siguiente. Me piden también la normal. Y la normal debe ser igual a 3K. La normal debe ser igual a 3K. Pero K vale 30. Por lo tanto, la normal debe ser 90 newton. Y son los valores que nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo la normal y la fuerza de tensión. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, vamos a marcar nuestra clave. Pero recuerda que debe ser en el orden que me dice el problema. Determine la magnitud de la tensión. Ya, la tensión vale 150. Y la magnitud de la fuerza normal, que es 90. Entonces, tu respuesta debe ser 150 y 90 newton. Y eso está en la clave A. ¿Cierto? Eso está en la clave A. ¿Listo, chicos? Problema número 6. Nos sale la clave A. ¿Listo, chicos? Ahora resolveremos el problema número 7, que también corresponde a la parte de estática. El problema me dice lo siguiente. El sistema que se muestra en la figura está constituido de dos poleas. Una fija y otra flotante. Este sistema permite reducir la fuerza que se debe aplicar para sostener un peso. En este caso, un bloque. Si la polea flotante sostiene una carga de un peso de 120 newton, determine la magnitud de la fuerza que una persona debe aplicar para mantener el sistema en equilibrio. Ahora, me dicen que desprecie todo tipo de rozamiento y el peso de las poleas. Entonces, me dicen que el sistema esté en equilibrio. Entonces, ¿qué se cumple cuando un sistema esté en equilibrio? Se cumplen las dos condiciones de equilibrio. La primera, que la fuerza resultante debe ser cero. Y la segunda, que el torque resultante debe ser cero. Pero cuando tenemos problemas de poleas, usualmente se va a usar la primera condición. Cuando observemos que hay varillas, usualmente se usa la segunda condición. Eso es para que más o menos te vayas orientando a qué tipo de soluciones vamos a tener en algunos problemas. Entonces, hablamos de un sistema de equilibrio. Vamos a usar la primera condición de equilibrio, donde la fuerza resultante es cero. Y para eso necesito saber cuáles son esas fuerzas, ¿cierto? Necesito saber cuáles son. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para esta polea flotante. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la polea flotante. ¿Listo? Entonces, sobre la polea flotante, vamos a observar que hay una fuerza de tensión. ¿Listo? Profesor, pero por aquí, al otro lado, hay otra cuerda. También habrá la fuerza de tensión. Dime, esas dos fuerzas de tensión, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque se trata de la misma cuerda, ¿cierto? Se trata de la misma cuerda. ¿Listo? Por ejemplo, si tú haces aquí un corte imaginario y analizas entre la mano y la cuerda, vas a notar que aquí también va a haber una misma fuerza de tensión. Y por aquí arriba, la misma fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión se va a equiparar, o se va a compensar, ¿con quién? Con la fuerza F que va a aplicar la persona, ¿cierto? Ah, entonces, ¿ahí está involucrada la fuerza de la persona? Sí. La fuerza de la persona es hacia abajo, porque él está girando, él está jalando la cuerda. Entonces, la fuerza de tensión va a ser hacia arriba, tratando de compensar. ¿Listo? Y esa fuerza de tensión lo que hace es soportar, primero, a esta polea flotante. ¿Listo? Ahora, notase algo más. Tenemos otra cuerda por aquí. Entonces, respecto a esa cuerda, voy a tener otra tensión. ¿Rosoría esa tensión, sería igual? No. Vamos a poner que es una tensión 1. Grafico la otra parte de la tensión, que también sería una tensión 1. Ahora, ¿qué pasa sobre el bloque? Profesor, el bloque es de un peso, ¿de cuánto, chicos? Un peso de 120, ¿no? Vamos a ponerle W, peso W. Entonces, si te das cuenta, estamos graficando todas las fuerzas sobre este sistema. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar por separado. A ver, si yo analizo por separado. Para la mano y la cuerda. ¿Qué se va a cumplir? Para la mano y la cuerda, se va a cumplir lo siguiente. El sistema y cada parte del sistema está en equilibrio. Por lo tanto, para la mano y la cuerda, fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, fuerza de F aplicada por la persona debe ser igual a la fuerza de tensión. Ambas fuerzas deben ser iguales. ¿Listo? Eso es para la mano y la cuerda. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría entre el bloque y la cuerda? A ver, entre el bloque y la cuerda, observa lo siguiente. Igualito, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba son iguales a fuerzas que van hacia abajo. La fuerza de tensión 1, la fuerza de tensión 1 debe ser igual al peso. Ahí está. Es igual al peso. ¿Listo? Ese es para el bloque y la cuerda. Ahora, ¿qué cosa voy a analizar? Voy a analizar a la cuerda. Voy a analizar a la cuerda y a la polea flotante. ¿Listo? Como el problema me dice que desprecie el peso de la polea, esa polea flotante solamente está siendo afectada por tres fuerzas. En este caso, dos fuerzas de tensión y una fuerza de tensión hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si graficamos bonito, tendríamos algo así. Una fuerza de tensión T, otra fuerza de tensión T y una fuerza de tensión T1 hacia abajo. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo voy a analizar ese tipo de problemas, ese tipo de gráficas? Entonces, lo que puedes hacer tú es aprovechar, ¿qué cosa? Los ángulos, ¿no? Los ángulos de 53 grados. ¿Y por qué puedes aprovechar eso? Para poder descomponer las fuerzas. Vamos a descomponer las fuerzas, a ver. Tendríamos una componente horizontal y una componente vertical. Una componente horizontal para la tensión y otra componente vertical. A ver, la componente horizontal sería T coseno de 53. Profesor, y la otra componente también sería T coseno de 53. ¿Listo? 53. Ahora, las componentes verticales serían T seno de 53. Y la otra componente sería T seno de 53. ¿Listo? Entonces, ya dejamos de trabajar con las tensiones inclinadas. Y voy a trabajar con las componentes horizontales y verticales. Y observas que si el cuerpo, la polea flotante, está en equilibrio, esta fuerza que va a la derecha y esta fuerza que va hacia la izquierda, por tener la misma magnitud y direcciones contrarias, se van a compensar, se van a eliminar. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué más? Vamos a observar que hay fuerzas hacia arriba y hay fuerzas hacia abajo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Fuerzas que se dirigen hacia arriba son iguales a las fuerzas que se dirigen hacia abajo. Dime quiénes se van hacia arriba. A se va T seno de 53 y también T seno de 53. Entonces, tendríamos dos veces T seno de 53. ¿Y quién se dirige hacia abajo? Bueno, T1. Se dirige T1. Ahora, haciendo un cambio, porque ya tenemos los valores de T1, que es igual al peso, y tenemos que la tensión T es igual a la fuerza. Entonces, tendríamos lo siguiente. Dos veces F multiplicado por el seno de 53, que es 4 quintos. Esto es igual al peso, ¿te acuerdas? Es igual al peso. ¿Y el peso cuánto vale? Vale 120. Ah, entonces el profesor puede empezar a operar y simplificar. Sacamos cuarta, 1. Sacamos cuarta, 30. ¿Cierto? Sacamos mitad, 1. Sacamos mitad, 15. Por lo tanto, la fuerza F me quedaría 15 por 5. Entonces, nuestra fuerza F sería 75 newton, ¿cierto? 75 newton. Entonces, nuestra fuerza F sería 75 newton. 75 newton. Y esa sería la respuesta para el problema número 7. 75 newton. Con lo cual, estamos notando que nuevamente no hay clave en este problema, ¿cierto? Entonces, podemos poner por aquí que nuestra fuerza F debe ser 75 newton. ¿Ya está? Lo que debemos recordar, muy importante, es qué cosas se ha hecho en este problema. Primero, se ha analizado el sistema en equilibrio. Y hemos analizado tres partes, exclusivamente, ¿no? La mano con la cuerda está en equilibrio, esta parte. Luego, el bloque con la cuerda está en equilibrio y generamos esta información. Y al final, analizamos la polea, ¿cierto? Que nos genera toda esta descomposición de fuerzas. Y toda esa descomposición de fuerzas se deben compensar, ¿cierto? Recordemos que al estar en equilibrio, las fuerzas se compensan. Fuerzas que van a la derecha son iguales a las que van a la izquierda. Y fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Al hacer ese equilibrio de fuerzas, lo que hemos encontrado, ¿qué cosa es? El valor de la fuerza F, ¿cierto? El valor de la fuerza F. Y en esta oportunidad, el problema número 7 nos sale 75 newtons. 75 newtons, chicos. Ahora, chicos, ahora resolveremos el problema número 8, que corresponde al tema de segunda condición de equilibrio, ¿no? Que está relacionado con el torque o los momentos. El problema 8 dice, un niño pesa 200 newtons y camina sobre una viga homogénea y uniforme, apoyada en los puntos A y B, tal como se muestra en la figura. Determine la distancia máxima con respecto al punto B que el niño puede desplazarse sin que la viga empiece a girar. Sin que la viga empiece a girar. Entonces, analicemos el problema. Debemos analizar cuánto es lo que se puede mover o puede avanzar el niño respecto al punto B para que la viga no gire. Entonces, observemos. El niño cuando está entre el punto A y el punto B, te das cuenta que la viga está soportada por dos puntos, ¿no? Dos cuchillas, dos cuñas, A y B. Entonces, si el niño se mueve en ese tramo, entonces estas dos cuñas van a soportar todo el peso, de la viga y de la persona, en este caso del niño. Pero cuando el niño ya empiece a estar en el punto B y moverse hacia la derecha respecto al punto B, entonces el punto A ya deja de soportar todo el peso, ¿listo? Entonces, cuando el niño está por el punto B y se mueve a la derecha, la viga ya podría empezar a moverse. Y la viga ya podría empezar a moverse. Entonces, yo necesito saber cuánto se puede mover para que eso no ocurra, ¿cierto? Para que eso no ocurra. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre respecto al niño y la viga cuando el niño esté por aquí, más o menos, cuando el niño esté por aquí. ¿Listo? Algo así. Cuando el niño esté por ahí, a una cierta distancia, vamos a ponerle D. A una cierta distancia. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, por aquí, tenemos una varilla. ¿Listo? Tenemos al punto A. Vamos a poner por aquí al punto B. Un poquito grande. ¿Listo? Y vamos a hacer las fuerzas sobre la varilla y sobre las cuñas también. A ver, lo primero que me dicen es que el niño pesa 200 N. Ya, debo graficar el peso del niño. Vamos a suponer que el peso del niño está por aquí. ¿Listo? Una fuerza que es 200 N del peso del niño. Luego, me hablan de las distancias 5 y 3. Y además me dicen que la viga es homogénea y uniforme. ¿Listo? Homogénea y uniforme. Entonces, ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a graficar respecto a esas distancias 5 y 3. Voy a graficar las fuerzas sobre cada una de las cuñas. Por ejemplo, sobre la cuña A habría una fuerza de reacción normal hacia arriba. ¿No? Fuerza de reacción normal en el punto A. Y sobre la cuña B, una fuerza de reacción normal hacia arriba también. ¿Listo? Normal en B. ¿Listo? De esa manera. ¿Listo? Ahora, lo que no me dice el problema es el peso de la varilla. ¿Cierto? No me dicen el peso de la varilla. ¿Listo? Me dicen solamente el peso del niño. Pero no me dicen el peso de la varilla. ¿Listo? Y esa es la información que falta en este problema. Es la información que falta en este problema. Y eso es lo que nosotros vamos a poner por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por aquí un dato. El peso de la barra. El peso de la barra va a ser de 600. ¿Listo? De 600. 600. El peso de la barra va a ser de 620. Entonces, si yo necesito que ese peso de la barra se grafique en esta varilla, en este gráfico, en este diagrama de cuerpo libre, ¿dónde lo ubicaríamos? Recuerda que si la varilla, la viga es homogénea y uniforme, debe estar ubicado en el centro, en el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad para una varilla es en el punto medio. El punto medio de la longitud. Si teníamos 5 y 3, el punto medio estaría en 4. Y 4 estaría aproximadamente por aquí. 4 estaría aproximadamente por aquí. Ahora, para identificarlo bien, vamos a poner los valores. ¿Listo? Los valores. Por ejemplo, por aquí, este trámito sería 4 metros. Como hasta el punto B era 5, vamos a poner un metro por aquí. Y todo lo demás, ¿cuánto sería? Sería 3 metros. Ahora, la persona, habíamos dicho, que se ha desplazado una distancia D respecto al punto B. ¿Listo? Entonces, tenemos todas esas fuerzas. Observa que tenemos 4 fuerzas, ¿cierto? Tenemos 4 fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar sus torques respecto a un punto. ¿Y sobre respecto a qué punto vamos a trabajar? Respecto al punto B. Todo respecto al punto B. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Primero, respecto al punto B, la fuerza de 200 lo hará girar en sentido horario, ¿cierto? Entonces, sería en sentido horario. 200 es en sentido horario. Profesor, ¿la normal en B generará torque en el punto B? No, porque pasa por el eje de giro. Entonces, no genera torque. El torque es cero. La fuerza de 600, notarás, que es una fuerza hacia abajo y trataría de hacerlo girar en sentido antihorario. Ahí está. Este es en sentido antihorario. Ahora dime, ¿la normal en A? La normal en A trataría de hacerlo girar en sentido, ¿en qué sentido, chicos? En sentido horario, ¿cierto? Pero algo más importante. Según el problema, te dicen que la personita va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar hasta que la varía deje, empiece a girar. Hasta que la varía empiece a girar. ¿Listo? Entonces, te dicen que la varía no debe girar, de tal manera que la persona avanza, 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 pero hay una distancia máxima donde la varía como que ya empieza a ceder y trataría de girar, empezaría a moverse. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasaría en el punto A? En el punto A, ¿qué cosa estaría ocurriendo? Que la varía y la cuña prácticamente se estarían separando, ¿cierto? Se estarían separando. ¿Por qué? Porque la varía ya empezaría a girar. Entonces, si ya no existiría un contacto posible entre ellos, entonces, si no hay contacto, ya no habría fuerza normal. Y la normal podemos considerarla como cero. ¿Por qué? Porque la varía ya empieza a moverse, podría empezar a girar. Entonces, ya no habría un contacto fuerte entre ellos. Entonces, podemos considerar que la normal es cero. Entonces, las únicas fuerzas que generarían torque serían las de 600, que es el peso de la varía, y la de 200, que es el peso de la persona, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar la parte de la teoría. Para este problema, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, el momento resultante debe ser cero. Vamos a analizar solamente los momentos que nos quedan. Por ejemplo, el momento de la barra, del peso de la barra, más el momento del peso del niño. Esto es igual a cero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula el momento de la barra? Fuerza de la barra por el brazo de palanca, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto será el brazo de palanca para la fuerza de 600? Nótese que este es el eje de giro. Entonces, esta es la fuerza. Nuestro brazo de palanca sería 1, ¿no? La longitud entre estos dos puntos. Nótese la fuerza de 200. 200 y este es el punto. Por lo tanto, la distancia sería esta de acá y sería D. Ya tenemos sus fuerzas y sus brazos de palanca. Ahora, los signos que son muy importantes. Si 200 genera un torque en sentido horario, signo negativo. Si generas en sentido antihorario, signo positivo. A ver, entonces, según ese signo tendríamos lo siguiente. La fuerza de 600, peso de la barra sería positivo. Fuerza 600 por un metro. Ya está. Más el momento del peso del niño. El peso del niño es 200. Y como genera torque en sentido horario, negativo. Es 200 por su brazo de palanca. Que sería un D. Un D máximo. Y este es igual a cero. ¿Listo? Entonces, tendríamos que hay 600. Es igual a 200 D. 200 D. ¿Dónde? Podemos nosotros simplificarnos. Un cerito, dos ceritos. Un cerito, dos ceritos. ¿Listo? Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que la distancia D debería ser igual a 3 metros. ¿Cierto? 3 metros. Debería ser igual a 3 metros. Por lo tanto, el problema número 8 saldría a 3 metros. Donde, gráficamente, ¿dónde debería estar el niño? El niño debería estar en el extremo de la varilla. ¿Cierto? En el extremo de la varilla. ¿Listo? ¿Y eso es posible sin que la varilla gire? Sí. Porque notemos que ese peso del niño, ¿con quién se compensaría? Con el peso de la varilla. ¿Cierto? Y trabajaría como si fuera una balanza en equilibrio. ¿Listo, chicos? El problema número 8, la clave sería la E. 3 metros. ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Ahora resolveremos el problema número 9. Me dice lo siguiente. En el diseño de puentes se considera que la carga útil es sostenida en dos puntos fijos o columnas. La figura muestra un puente que posee una masa M y una longitud L. Determine la magnitud de la fuerza normal que ejerce la columna A cuando el auto de masa M minúscula se desplaza 0,25L. 0,25L. Entonces, mira, tenemos un puente. Este puente, todo su peso del puente va a estar sostenido sobre dos columnas. En este caso, la columna A y la columna B. Ahora, si fuera así de sencillo solamente con las columnas, el problema sería rápido y sencillo. Porque cada columna soportaría la mitad de todo el peso. O sea, mitad y mitad. Pero ahora me dice que un auto va a empezar a avanzar sobre ese puente. Entonces, si un auto empieza a avanzar, el soporte en la columna A y B va a cambiar. Porque el peso total sería distinto. Ahora, ¿en qué posición estaría el auto? Me dice recorriendo 0,25L. Si todo es L, 0,25 es como la cuarta parte, ¿cierto? Como la cuarta parte. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el puente. Vamos a suponer que este es el puente. ¿Listo? Vamos a suponer que este es el puente. Este es nuestro puente. Aquí está el punto A. El punto B, donde están las columnas. ¿Listo? Vamos a graficar primero el peso del puente. ¿Listo? Si nos dicen que la masa del puente es M mayúscula, su peso sería masa por la gravedad G, ¿cierto? Entonces, podemos decir que en el centro estaría el peso del puente. M por G. ¿Listo? Y obviamente estaría a la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Listo? A la mitad sería algo así. L medios. L medios. ¿Listo? O si queremos trabajar en decimales, porque nos dicen la longitud 0,25L, entonces podemos decir que esto sería 0,5L. 0,5L. Un medio. ¿Ya está? Ahora, el auto. Entonces, debemos graficar la fuerza del peso del auto. Si avanza respecto al punto B, 0,25L, entonces estaría por aquí aproximadamente. ¿No? Aproximadamente estaría por aquí. Que es una masa por gravedad, ¿no? Pero masa minúscula por la gravedad. ¿Listo? Y la longitud, la distancia sería 0,25L. Profesor, si hace el centro era 0,5, entonces este pedacito también vale 0,25L. ¿Ya está? ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué otras fuerzas me faltarían? Las fuerzas sobre las columnas, ¿no? Las fuerzas normales sobre las columnas. ¿Listo? Que sería fuerza normal en A y fuerza normal en B. ¿Listo, chicos? Ya está. ¿Listo? Una vez que hayamos graficado la fuerza de reacción normal en A y en B, lo que vamos a hacer es analizar respecto a un punto. Porque habíamos dicho, ¿no? Cuando se tratan de vigas, de puentes, de barras, ¿qué condición íbamos a usar de la estática? La segunda condición de equilibrio, ¿no? Donde el momento resultante, ¿cuánto es? Es 0. Eso es lo que vamos a usar. ¿Listo? Pero lo debemos hacer respecto a un punto. Ahora, la pregunta es, determine la fuerza normal que se ejerce sobre la columna A. Es decir, debemos saber cuánto vale la normal en A. Por lo tanto, lo lógico es analizar respecto a otro punto para eliminar algunas fuerzas. Respecto a qué punto vamos a analizar sobre el punto B. ¿Para qué? Para eliminar la normal en B. ¿Listo? ¿Te parece? ¿Y por qué eliminamos la normal en B? Porque es un valor que no nos interesa y tampoco conocemos. En cambio, M por G, que es el peso del auto, sí lo conocemos. M por G, que es el peso de la barra del puente, sí lo conocemos. Entonces, eso no lo podemos eliminar. Entonces, nos quedamos analizando en el punto B. Y decimos, el momento resultante, vamos a decir por aquí, momento resultante respecto a B vale 0. ¿Y quiénes son los que generan torque? Los dos pesos, ¿no? Del auto y del puente. ¿Listo? A ver, ¿en qué sentido generaría cada uno de ellos? ¿Listo? A ver, notemos lo siguiente. M por G genera un torque en sentido antihorario, ¿cierto? Ahí está. M por G también genera un torque en sentido antihorario. Los dos pesos del auto y del puente generan en sentido antihorario. En cambio, la normal en A genera en sentido... ¿En qué sentido generaría eso? A ver, graficando bien, notarás que es en sentido horario, ¿cierto? La normal haría girar a este puente en sentido horario. Ya está. Entonces, podemos decir, el momento de la normal en A más el momento de M por G más el momento de M por G debe ser 0. ¿Listo? Ya está. Ahora, recordemos que para calcular el momento de cada una de ellas necesitamos saber las fuerzas que ya están graficadas, M por G y M por G y la normal en A que me piden. Y además, necesitas saber sus brazos de palanca, que es muy importante. Entonces, identificando los brazos de palanca, chicos. Respecto al punto B, el brazo de palanca para la normal en A sería toda la longitud L, ¿cierto? Toda la longitud L. ¿Listo? El brazo de palanca para la normal en A sería L. El brazo de palanca para la fuerza del peso del puente, que es MG. Notarás que es del centro hacia el punto B y eso vale 0.5L o L medios, 0.5L. Y del peso del auto hacia el punto B, ¿cuánto sería? 0.25L. 0.25L. A ver. Entonces, reemplazando los valores y con sus signos respectivos de momento, ¿sabes? Momento de la normal en A. Como genera en sentido horario, el momento sería negativo. La fuerza es normal en A. Por la longitud, que es L. ¿Está? Más el momento del peso del auto, en este caso, ¿no? Del auto, estamos suponiendo del auto, va a ser positivo. Es M por G por el brazo de palanca. Que sería 0.25, ¿no? 0.25L. Más el peso del puente, que es MG, por su brazo de palanca, que es 0.5L. Este es igual a 0. Notarás que todos los términos tienen L, L, L y L. Y esos L se podrían irse. Entonces, simplifico. L, 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 L se va. Y voy a despejar la normal en A. ¿Listo? Nos quedaría lo siguiente, ¿no? Se quedaría MG por 0.25. Más MG por 0.5. Este es igual a normal en A. Entonces, la normal en A tendría ese valor. Ahora, debemos dar forma respecto a lo que nos dan, ¿cierto? A ver. 0.25 es 25 sobre 100, ¿cierto? O 0.25 podemos decir que es un cuarto, ¿cierto? Entonces, MG sería un cuarto. ¿Listo? Más. M por G por 0.5. 0.5 es un medio. Entonces, sería MG sobre 2. Y este es igual a la normal en A. ¿Listo? Ahora, buscando una respuesta al problema, ¿cuál sería nuestra clave? ¿Verdad? Homogenizando estas fracciones serían por 2 aquí y por 2 aquí. Y nuestra clave, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sería que la normal en A es igual a 2 veces MG mayúscula más MG minúscula sobre 4. Y esa es la fuerza que soportaría un puente cuando un auto ha recorrido una longitud de 0.25L, ¿no? ¿Y dónde estaría nuestra clave? Nuestra respuesta estaría en la D. ¿Listo, chicos? Entonces, el problema número 9, que es de la segunda condición de equilibrio, tendría una respuesta D. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Esta vez hemos tratado los problemas de esta semana número 6, correspondientes a la semana de dinámica y un poco de estática. Hemos resuelto problemas de torques y de condiciones de equilibrio. Espero que les haya servido y ya pueden resolver los problemas que están dirigidos para casa. Hasta otra oportunidad, chicos.